Los llamados obesógenos químicos. Por estas razones, muchos consideran que el entorno es la causa principal de la obesidad. Las teorías convencionales de la obesidad basadas en las calorías inculpan directamente a los ambientes tóxicos que fomentan el comer en exceso o inadecuadamente y desalientan el esfuerzo físico. Los hábitos dietéticos y de estilo de vida han cambiado considerablemente desde la década de los 70. Estos son algunos de los cambios que han tenido lugar desde entonces. Adopción de una dieta baja en grasas y alta en hidratos de carbono. Incremento de la cantidad de oportunidades de comer al día. Más comidas fuera de casa. Más tiempo en los automóviles y otros vehículos. Mayor popularidad de los videojuegos. Mayor uso de ordenadores. Aumento en la ingesta de azúcar. Mayor consumo de jarabe de maíz de alta fructosa. Incremento del tamaño de las raciones. Cualquiera de estos factores o todos ellos pueden contribuir a que haya un entorno obesogénico. Por lo tanto, la mayoría de las teorías modernas de la obesidad desestiman la importancia de los factores genéticos y creen en cambio que es el consumo de demasiadas calorías lo que conduce a la obesidad. Comer y moverse son comportamientos voluntarios, después de todo con pocos factores genéticos asociados. Por tanto, ¿qué importancia tiene exactamente la genética en la obesidad humana? Innato versus adquirido. El método clásico para determinar el impacto relativo de los factores genéticos versus los factores ambientales es estudiar las familias adoptivas para eliminar la genética de la ecuación. Al comparar a los adoptados con sus padres biológicos y adoptivos, la contribución relativa de las influencias ambientales puede aislarse. El doctor Albert J. Stuncan llevó a cabo algunos de los estudios genéticos clásicos sobre la obesidad. Los datos sobre los padres biológicos a menudo están incompletos, son confidenciales y los investigadores no pueden acceder fácilmente a ellos. Por fortuna, Dinamarca ha mantenido un registro relativamente completo de las adopciones que incluye información sobre ambas parejas de padres. Estudiando una muestra de 540 adultos daneses adoptados, el doctor Stunkard los comparó con sus padres adoptivos y biológicos. Partía de la premisa de que si los factores ambientales fueran los más importantes, los adoptados deberían parecerse a sus padres adoptivos y los factores genéticos fuesen los más importantes. Los adoptados deberían parecerse a sus padres biológicos. No se descubrió ninguna relación entre el peso de los padres adoptivos y los niños adoptados. El hecho de que aquellos fuesen delgados o corpulentos no tenía ningún impacto sobre la evolución del peso del niño adoptado. El entorno proporcionado por los padres adoptivos era en gran medida irrelevante. Este hallazgo sorprendió considerablemente. Las teorías estándar basadas en las calorías culpan a los factores ambientales y a los comportamientos humanos de la obesidad. Factores como los hábitos alimentarios, la comida rápida, la comida basura, la ingesta de dulces, la falta de ejercicio, la cantidad de coches y la falta de patios de recreo y deportes organizados se consideran cruciales en el desarrollo de la obesidad. Pero en el estudio de Stunkard no juegan prácticamente ningún papel. De hecho, los adoptados más corpulentos tenían los padres adoptivos más delgados. La comparación de los niños adoptados con sus padres biológicos arrojó un resultado considerablemente diferente. En este caso había una correlación fuerte y consistente entre el peso de unos y otros, a pesar de que los padres biológicos tenían poco o nada que ver con la crianza de sus niños o con la transmisión de unos valores nutricionales o unas actitudes hacia el ejercicio. Cuando se sacaba a un hijo de padres obesos del hogar parental y se le colocaba en un hogar con padres delgados, el niño seguía desarrollando obesidad. ¿Qué estaba ocurriendo? Estudiar gemelos idénticos separados es otra estrategia clásica para distinguir entre los factores ambientales y los genéticos. Los gemelos idénticos comparten el mismo material genético, mientras que los gemelos fraternos comparten el 25% de sus genes. En 1991, el doctor Stuncan examinó conjuntos de gemelos fraternos e idénticos, algunos de ellos criados separados y otros juntos. La comparación de sus pesos permitiría determinar el efecto de los distintos entornos. Los resultados detonaron una onda expansiva a través de la comunidad de investigadores del tema de la obesidad. Aproximadamente el 70% en materia de obesidad es familiar. El 70%. Es decir, el 70% de la tendencia a ganar peso viene determinado por el linaje. La obesidad es abrumadoramente heredada. Sin embargo, está claro que la herencia no puede ser el único factor conducente a la epidemia de obesidad. La incidencia de obesidad se ha mantenido relativamente estable a lo largo de las décadas. En su mayor parte, esta epidemia se materializó en el curso de una sola generación. Nuestros genes no han cambiado en ese lapso de tiempo. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? La hipótesis del gen ahorrador. El primer intento a explicar la base genética de la obesidad fue la hipótesis del gen ahorrador, que se hizo popular en los años 70. Esta hipótesis supone que todos los seres humanos están evolutivamente predispuestos a ganar peso como mecanismo de supervivencia. El argumento viene a ser este. En el periodo paleolítico, la comida era escasa y difícil de obtener. Puesto que el hambre es uno de los instintos humanos más potentes y básicos, el gen ahorrador nos impulsa a comer tanto como sea posible. Y esta predisposición genética a engordar presentaba una ventaja desde el punto de vista de la supervivencia. El hecho de engrosar los almacenes alimentarios del cuerpo, o sea la grasa, nos permitiría sobrevivir más tiempo durante las épocas de escasez o ausencia de comida. Aquellos que tendían a quemar las calorías en lugar de almacelarla fueron barridos por la selección natural. Sin embargo, el gen ahorrador está mal adaptado al mundo moderno. En el mundo occidental hoy día, en que se puede comer de todo, este gen provoca aumento de peso y obesidad. Pero no estamos haciendo más que seguir nuestro impulso genético de acumular grasa. Al igual que una sandía en descomposición, esta hipótesis parece bastante razonable en el nivel más superficial. A simple vista puede parecer que está en buenas condiciones. No obstante, córtala un poco más profundo y verás que el núcleo está podrido. Esta teoría perdió la credibilidad hace tiempo. Sin embargo, aún se mencionan los medios de comunicación, por lo que sus efectos merecen ser examinados. El problema más evidente es que la supervivencia en el medio salvaje depende de no estar bajo de peso y de no sobrepasarlo. Un animal grueso es más lento y menos ágil que sus compañeros de especie más delgados. Los depredadores se estampan preferentemente a la presa más gruesa antes de que a la más delgada, pues es más difícil de atrapar. Por la misma razón, los depredadores gruesos les cuesta mucho más atrapar presas delgadas y rápidas. La grasa corporal no siempre ofrece una ventaja para la supervivencia, pero sí puede suponer una desventaja significativa. ¿Cuántas veces has visto una cebra o una gacela obesas en el canal de National Geographic? ¿Y cuántas veces has visto leones y tigres gordos? La suposición de que los seres humanos están genéticamente predispuestos a comer en exceso es incorrecta. Así como hay señales hormonales del hambre, hay múltiples hormonas que nos indican cuando estamos llenos y nos impiden comer de más. Piensa en los bufés en los que se puede tomar de todo. Es imposible comer sin parar porque llega un momento en que nos llenamos. Si seguimos comiendo, podemos sentirnos mal y vomitar. No existe la predisposición genética a comer en exceso. Sí existe en cambio una fuerte protección contra ello. Las hipótesis del gen ahorrador sostienen que la escasez crónica de alimentos impedía la obesidad. Sin embargo, muchas sociedades tradicionales tenían comida abundante durante todo el año. Por ejemplo, los toquelau, una tribu remota del Pacífico Sur, vivían de comer cocos, fruta del pan y pescado, que estaban disponibles durante todo el año. A pesar de ello, eran ajenos a la obesidad hasta que conocieron la industrialización y su dieta tradicional se occidentalizó. Incluso en la América del Norte moderna, la hambruna generalizada ha sido infrecuente desde la Gran Depresión. No obstante, el crecimiento de la obesidad ha eclosionado a partir de los años 70. En los animales salvajes, la obesidad mórbida es rara, incluso si cuentan con abundancia de alimentos, excepto cuando la acumulación de grasas forma parte de su ciclo normal de vida, como ocurre con los animales que hibernan. La abundancia de comida lleva a un aumento del número de animales, no a un gran aumento de su tamaño. Piensan las ratas o las cucarachas. Cuando la comida escasea, las poblaciones de ratas son bajas. Cuando la comida es abundante, las poblaciones de ratas eclosionan. Hay muchas más ratas de tamaño normal, no el mismo número de ratas convertidas en obesas mórbidas. No presenta ninguna ventaja desde el punto de vista de la supervivencia tener un porcentaje muy alto de grasa corporal. Un corredor de maratón masculino puede tener entre un 5 y un 11 por ciento de grasa corporal. Esta cantidad le proporciona suficiente energía para sobrevivir durante más de un mes sin comer. Como se ha indicado, ciertos animales engordan regularmente. Por ejemplo, los osos ganan peso de forma rutinaria antes de la invernación y lo hacen sin enfermar. Los humanos, sin embargo, no hibernamos. Hay una diferencia importante entre estar gordo y ser obeso. La obesidad es el estado de estar grueso hasta el punto de que ello tiene consecuencias perjudiciales para la salud. Los osos, junto con las ballenas, las morsas y otros animales, están gordos pero no son obesos, ya que su salud no se resiente por ello. De hecho, están genéticamente programados para engordar. Nosotros no. En el caso de los seres humanos, la evolución no favoreció la obesidad, sino más bien la delgadez. La hipótesis del gen ahorrador no explica la obesidad. En ese caso, ¿qué la explica? Como veremos en la tercera parte, un nuevo modelo para la obesidad. La causa principal de este problema es un desequilibrio hormonal complejo cuya característica central son los altos niveles de insulina en sangre. El perfil hormonal del bebé está influenciado por el medio en el que vive dentro del cuerpo de la madre. Antes de nacer, ahí se establece si tendrá altos niveles de insulina y la obesidad asociada a ello, en etapas posteriores de su vida. La teoría de la obesidad como desequilibrio calórico no puede explicar este efecto predominantemente genético, ya que la alimentación y el ejercicio son comportamientos voluntarios. La obesidad como desequilibrio hormonal explica con mayor eficacia este efecto genético, pero los factores hereditarios representan sólo el 70% de la tendencia a la obesidad que observamos. El otro 30% de los factores están bajo nuestro control. ¿Qué debemos hacer para sacar el máximo provecho de esto? ¿Son la dieta y el ejercicio la respuesta?